Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, también más provechosa profesionalmente esta fase de cambios, cambios donde la tecnología y los sistemas, las medidas de seguridad en las empresas para garantizar la salud después del COVID-19 son los elementos principales. Y dentro de estas medidas para garantizar la salud están las políticas de impulsar el teletrabajo. Y dentro de ese teletrabajo, este vídeo forma parte de un grupo de vídeos en los que precisamente trato de ayudarte a prepararte a nivel de competencias, a nivel de claves importantes a tener en cuenta para ser efectivo o efectiva en el trabajo online, en el trabajo a distancia. Sí, porque me están llegando información. De hecho, en otro vídeo te hablé de las dificultades que están teniendo los directivos de ser efectivo, eficientes, productivos en las empresas y de cómo esto se debe al hecho de que tradicionalmente han solido dedicarle más tiempo a labores técnicas y el trabajo online lo que requiere es que estés más tiempo coordinando, comunicando, relacionándote con tu equipo de una manera, además, con un estilo muy distinto porque el online es otro código de lenguaje. Estás yendo a casa de las personas, por tanto, estás de alguna manera entrando en su intimidad y tienes que hacerlo con un tacto especial, con una atención concreta, con una manera concreta también de iniciar las conversaciones, de finalizarlas, de estructurarlas, las reuniones. No es una cuestión de ir así improvisando y aquellos que se van a preparar para eso van a marcar la diferencia en cuanto a productividad en la empresa. Ese vídeo del que te hablé te va a salir por aquí o por aquí la etiqueta, te aconsejo echarle un vistazo pero en este vídeo lo que te voy a hablar es de qué puedes hacer para fomentar todas esas habilidades en ti o en tu equipo o en tus mandos si es que eres un CEO de una empresa, fomentar todas esas habilidades para que la gente dirija bien a su equipo y trabaje bien a distancia, desde la distancia. Tienes que tener en cuenta varias cosas. Primero que tienes que preparar el campo. Preparar el campo significa preparar la estructura, los puestos de trabajo para poder trabajar a distancia. Aquí estamos hablando de dotarles de tecnología, facilitarle o impulsarles a tener toda una serie de instrucciones para el trabajo a distancia que sepan, se atiendan toda una serie de principios a consejos que es tu responsabilidad social, corporativa, facilitarles como empresario, empresaria, CEO, director de recursos humanos. Y a partir de ahí, estructurar también los formatos de trabajo. La estructura organizacional cambia, no podemos estar hablando ya de puestos de trabajo dentro de una estructura piramidal jerárquica, sino que tenemos que ir a organizaciones más planas que trabajen por proyecto. Si no trabajas por proyecto, es muy difícil que puedas implantar adecuadamente un teletrabajo o una forma de liderazgo a distancia. Si no puedes trasladar todo a proyecto, trabaja por flujos. Es decir, utiliza como proyecto el concepto de proyecto, todo lo que son los diagramas de flujo de cada proceso de la empresa. Identificar cada persona en qué proceso está y ese proceso denominarlo o tratarlo como si fuera un proyecto, con un input que inicia, una persona está en un lugar de ese proceso y luego tiene un output. Entonces, empezar a dirigir la empresa y visualizar y ayudar a las personas a visualizar la empresa, ya no tanto en base a esa estructura jerárquica, ese organigrama, sino en base a proyectos. Es más, no es tan importante la visión general de toda la organización como la visión particular de cada persona saber en qué proceso está. Por tanto, todos esos diagramas de flujo para que se sepa la función que ejerce cada persona dentro de qué proyecto, a qué proyecto se repercute, va a ayudar mucho más a la persona a tener una visión de cuál es el equipo, con quién tiene que trabajar, cuáles son las personas que se van a relacionar con él o con ella y empezar a tener claro del porqué hay ciertas personas en algunas reuniones y porqué hay otras personas en otras reuniones. Y ahí entramos en la segunda parte. La segunda parte tiene que ver con cómo estructurar las reuniones. Las reuniones y la comunicación van a ser muy distintas. Claro, ya una persona, un mando, no va a concebir a su equipo como un equipo estático con unas cuantas personas, sino que va a considerar que tiene equipos distintos en base a el número de procesos en los que participa la gente de su departamento. Por tanto, en base a eso tendrá que estructurar distintas reuniones. Distintas reuniones online donde participan uno y otras donde participan otros y esto es importante. A partir de ahí entramos en otra parte, que es la tercera parte. Bueno, podemos llamarla la segunda porque la primera es todo esto. Diferenciar proceso, diferenciar quiénes están en cada proceso y cuáles son las reuniones y los sistemas de comunicación y de feedback asociados a esos procesos. Esa es la primera parte. La segunda parte tiene que ver con todo lo que es el tema de liderazgo, de tu rol de liderazgo. El rol de liderazgo cambia muchísimo porque ya no te puedes centrar en ser un líder técnico que realice una labor, sino que tienes que convertirte en un líder que fluidifica, que facilita el trabajo a las personas y pone los medios para que los demás hagan el trabajo. Por tanto, descargarte de toda esa labor técnica, delegar para que pase al resto del equipo es uno de los elementos que entra dentro de este nuevo rol de liderazgo, por tanto, un rol de liderazgo facilitador y un rol de liderazgo que tenga que ver también con mucha más relación con las personas. Y sobre todo, ya no tanto una relación orientada a fiscalizar el trabajo, a supervisar el trabajo, sino a facilitar que los demás contribuyan a un output. El output no necesariamente tiene que ir a ti, sino que tiene que ir a la siguiente parte del proceso. Bueno, esto requiere una manera de comunicarte diferente con tu equipo. El lenguaje, la terminología, el tono de voz, la manera de arrancar una conversación, la manera de finalizarla, el cómo estructurar también cada una de las reuniones grupales o individuales. Todo esto lo tienes que planificar. No puede ser improvisado. Y este es el tercer punto, ¿no? ¿Cómo cambia tu comunicación? Por tanto, tercer punto, estructurar bien, tener un código de comunicación que te diga en función de las reuniones, tipificar, estandarizar esas reuniones, esas comunicaciones y saber muy claramente según el tipo de comunicación, el tono, la manera, la terminología, los tiempos que has de utilizar. Bien, de aquí pasamos al cuarto elemento. Asociado a la comunicación está la relación. La gente no diferencia normalmente estos dos términos, pero yo sí que los diferencia. Una cosa es comunicarte con la persona y otra cosa es relacionarte con la persona. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia la pongo en que la comunicación tiene que ver con un momento puntual, ¿no? En cómo te estás expresando y estás recibiendo una determinada información, ¿vale? Mientras que la relación es la continuidad de tantas comunicaciones. Es decir, como si tuviésemos, la comunicación requiere, digamos, 60 más en un elemento puntual, como si fuera la fotografía de un momento, y la relación es el conjunto de mucha fotografía o como una película que se crea a raíz de juntar muchos fotogramas, ¿no? La relación requiere una continuidad. Y todo eso lo tienes que planificar. Y dentro de esa continuidad tienes que salpicar esa relación de refuerzos, refuerzos positivos, saber cuándo utilizarlo, cuándo no utilizarlos, recordatorios, cómo hacerlos... Toda esa parte es lo que hace que mantenga la relación. Es soplar las brasas para que el fuego se mantenga vivo, ¿no? Tú puedes tener una conversación muy buena con una persona en un determinado momento, pero no se puede cerrar en esa comunicación solo. Terminar esa comunicación tú tienes que tener previsión de cómo vas a mantener esa relación, ese engagement, ¿no?, en la persona para, digamos, seguir manteniendo la comprometida, ayudándola a ese compromiso, dándole feedback, alimentando, alimentando, para que el fuego del trabajo de la energía se mantenga. No significa eso con que tienes que motivar constantemente a tu gente, pero sí que tienes que hacer que desarrollar una conciencia de que estás presente en la mente de las personas y esa conciencia tiene que ser una conciencia no fiscalizadora, sino una conciencia de, en fin, de estar ahí a disposición, ¿no? Bien, ¿y qué más tenemos? Además de eso, tenemos un quinto punto, hemos visto poner la estructura, hemos visto el rol del liderazgo, hemos visto la comunicación, hemos visto la relación, y tenemos un último punto que tiene que ver con la gestión de las emociones, básicamente. Cómo gestionar tú tus emociones y tu estrés por el hecho de que la gente no la tiene cerca y no tienes acceso a ellas. Te gustaría saber determinado momento ciertas cosas, pero sabes, y el protocolo de cómo te tienes que comunicar, cómo tiene que gestionar tu tiempo y cómo tiene que gestionar la relación, por todo esto sabes que no es el momento, pero tienes ese impulso y lo tienes que parar, ¿no? O en una determinada comunicación sabes que no es lo correcto lo que quieres decir y te tiene que morder la lengua, ¿no? O todo lo contrario, en un determinado momento quieres aportar algo, quieres decir algo y no encuentras la manera de hacerlo solo porque otras personas no tienen esa capacidad o no están educadas, ¿no? En mantener una relación online y comunicarse adecuadamente. Y todo eso, pues ese impulso, ese frenar, ese mantener, por así decirlo, ese nerviosismo, cuando te falta información, es muy, muy, muy complicado, ¿no? Es como cuando nos pasa que estamos enamorados de alguien, ¿no? Y queremos saber todo, pero no queremos ser muy invasivos, ¿no? O todo lo contrario, ¿no? En fin, tener que lidiar con personas que, bueno, están... Nos demandan mucha información, mucha presencia, ¿no? Pero que nosotros sabemos que tenemos que mantener la relación dentro de unos términos y que sí, hemos de estar disponibles, pero no a todo tiempo, en todo momento, porque si no, todo esto nos va a descolocar, ¿no? Nuestra planificación y tenemos que ser también productivos. Saberse manejar, ¿no? En ese... saber dónde cortar y saber cuándo impulsar es tremendamente complejo y una cuestión más de emociones y hay que saberlas reconocer, manejarlas individualmente y luego ayudar también a los demás a manejarlas, ¿no? Y todo eso también requiere una capacitación. Bien, todo esto, además, que estos son cinco puntos que yo tengo, que trato en mi curso de liderazgo de personas a distancia, ¿no? Donde entreno a las personas, precisamente, a adquirir habilidades, competencias digitales, ¿no? De liderazgo que requieren... Son un lenguaje totalmente distinto. Están en ese curso, bueno, y las he extraído, ¿no? Para dártela a ti, condensada, ¿no? En un jugo, en una esencia, que espero te pueda ayudar a tener una idea. Y como siempre, si crees que no es suficiente o necesitas más información, ponme algo, una consulta en los comentarios o me puedes contactar y podemos charlar y veo la manera en la que te pueda ayudar. Como siempre, también, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete, hazlo, porque van a salir más vídeos como este que te puedan ayudar y dale también a la campanita, porque en el momento en el que salga el siguiente vídeo, entonces te llegará un mensaje personalizado avisándote y serás de los primeros en poderlo ver. Bien, con esto es todo, entonces, nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!